Ponle el ojo a los síntomas del cáncer infantil. Fiebre injustificada durante más de dos semanas. Pérdida de peso y fatiga. Hematomas, puntos rojos y sangrados. Dolor y crecimiento del abdomen. Masas en cuello o ganglios inflamados. Dolor de huesos, articulaciones o espalda. Infecciones repetitivas. Pérdida de apetito. A la vista. Debes estar siempre atento y con el ojo abierto a las señales de alarma en tu hijo y consultar con tu médico inmediatamente. Inmediatamente. ¡Gracias!